hola amigos de sistemas UMA en esta ocasión vamos a mostrarles cómo pueden ustedes cambiar el nombre con el que aparece en su cuenta de correo electrónico así como también su imagen de perfil bien lo primero será dar un clic aquí en este engrane que es el de configuración o ajustes vamos a dar un clic en ver toda la configuración esperaremos a que cargue aquí aparecen varias pestañas de las cuales seleccionaremos esta que dice cuentas e importación después de eso vamos a buscar esta sección que dice enviar mensajes como le daremos un clic en editar información en la ventana que nos aparece seleccionaremos la casilla de abajo aquí la primera opción es utilizar el nombre con el que aparece su correo es decir la primera parte lo que está antes de lo que es el arroba entonces seleccionaremos esta segunda y aquí es donde colocaremos el nombre con el que vamos a aparecer en este caso podemos poner nuestro nombre completo si es para utilizarlo en cuestiones educativas para que los estudiantes aparezcan con su nombre completo tanto en Classroom como en Meet una vez que tenemos una vez que hayamos hecho eso si daremos un clic en guardar cambios ahora bien para cambiar la imagen de perfil es sencillo damos un clic aquí en esta parte de ahí damos un clic en el icono de la foto de ahí seleccionamos una imagen de la computadora seleccionamos la imagen la cargamos y ya después lo único que tenemos que hacer es darle un clic en establecer como foto de perfil yo en este caso no la cargue porque no voy a cambiarla pero en el caso ustedes se harían esa parte bien eso es todo con lo que se refiere a este vídeo ya saben sus dudas comentarios sugerencias en este blog en nuestras redes sociales y obviamente aquí también a través de youtube bien nos vemos en la siguiente misión hasta pronto